¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ven! 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 Ahora veo como... unas luces... ¿Sabes? ¿Más a nada? Ahora veo como que unas luces Veo como que hay unas luces. Oye, veo como que hay unas luces aquí. Ya me pauseo porque no se acabe el tiempo a eso con esto. No, no, no. No, no, no. Mejor que... Ah, una era con diseños y el otro tiene un diseño de la quinera. Ah, mira que padre esta cadávera. No, 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 no. México, por lo que no... Los compañeros de cuatones. Jajaja. Por ahí vamos. Vida a los ahs, eh. Pasa punto dos vía. ¿Vas a ver con la época principal? Vamos a echarlo, vamos a echarlo en el algodón. Va a iniciar así con la época prehispánica. Vamos a andar todos pegostiosos. ¡El Lobo Gigante! ¡El Lobo Gigante! ¡El Lobo Gigante! Que mueren al padre. Es el calentario azteca. Ese globo es el que se veía desde allá. Es el calentario azteca. Ah, que padre. Es el calentario azteca. Ah, mirad. Se ve como se ve. Unos ratos amarrados a un palo. Ese de esto es por ahí. Un palo. Decorro. Que nada. Perfeite. Simplemente焖ati ocorre. Otra danza, ¿no? 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 Otra danza, ¿no?